No me intentes parar Cuando voy lanzado Donde nadie quiere estar No te quiero a mi lado Quiero ver como se destruyen constelaciones Mientras me como mielado Siempre pierdo lo que me han dado Perro contra gato Mandatario contra mandado Siempre acabo comiendo cerebro caducao Siempre acabo en el charco equivocado Siempre acabo con la mandíbula pa'l lado Tengo la cara de otro porque no he desayunado Si quieres ayudarme búscame al mejor abogado Que me saque del pozo al que me he lanzado Que me saque pero vivo Me ha destrozado Me da vergüenza verte Si estoy despeinado No quiero que me veas como un fracasado Acabao el charco Todo lo que empecé Desde los doce empezaste a saber todo lo que sé Y creo que no soy nada Todo lo que aprendo me lo borra la almohada De la noche a la mañana Cambio las caras Y las mentiras se vuelven más aclamadas Espero que no seas otro fotograma Y que después de que me levante Tú sigas en mi cama Acariciame, me gusta sentir como acaba La felicidad corre a cargo de tres palmadas En tu culo Me hace sentir como ninguno Sé que me necesitas de nudo Yo necesito que los pitillos sean gratis Todo el día fumando pan No me intentes parar Cuando voy lanzado Donde nadie quiere estar No te quiero a mi lado Ni a ti, ni a tu mente perversa Ni a tu figura Que me hace perder la cabeza No me intentes parar Cuando voy lanzado Donde nadie quiere estar No te quiero a mi lado Ni a ti, ni a tu mente perversa Ni a tu figura Que me hace perder la cabeza Se confundieron lágrimas Y sonrisas Y acabé con un cabreo de la hoja Y con los nudillos Llenos de líquido Sabía que no tuve que ir Tante pisa a pisa Fondo el acelerador Vamos contra muros Y nada de protección Quiero que todo acabe Como empezó Sin ser nada joder Siento yo No, 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 no Gracias por ver el video.